Ferretería Norte, artículos de ferretería, sanitarios, artículos de electricidad, pinturas, materiales de construcción. Horario laboral, lunes a viernes de 7.30 a 12 horas y de 15 a 19.30 horas. Sábados de 7.30 a 12 horas. Teléfono 0376-442-7013. Ferretería Norte, Avenida Roque Pérez, 2444, Posadas, Misiones. Ferretería Norte, Unidad Roque Pérez, 2444, Posadas, Misiones.